Limpia la casa marrana, pide el coño que está todo el lado. Hola, queridas. Estamos aquí en el segundo vídeo de la Oto. Como es ella, eh. Y aquí tenemos a la linda linda, este querida. Soy una pringada. En YouTube. Vamos a hacer un Get Ready With Us, o sea, somos la Jeffery y la Nikki. Yes. No, yo la Jeffery, guapa. No flipes. Bueno, vale, sí. Agua de abeno, yo siempre me doy. Yo empiezo con las brows y uso el cap brow de Benefit, el número 4. Yo voy a empezar con la base. A ver, le interesa. Oye, aquí. Oigo. Es que ella está obsesionada con que le coge las cosas. Ay, es que le voy a pegar una paliza que la voy a doblar. Hombre, con todos los lips de a Jeffery. Como para estar aquí relajada. Atención. El padding motion de ella, eh. Algo me dice que van a salir las cejas putrefactas, ya que no estoy relajadita en mi casa. No será que echas de menos a alguien. Está obsesionada con que eche de menos a la puta gafas del coño. Que no. Madre mía, nena. Parece la segunda guerra mundial. Tanto tiroteo. Solo vas una ceja. Sí, lo sabía. ¿Qué? Va a salir como un coño. Está bien. Esta está más arqueada y esta está más recta. Te pones el pelo para un lado. Bueno, pues como tengo la puta madre Capitán Garfio. Soy gilipollas. Me he hecho la ceja diferente. Por eso soy una puta cerda. Tengo que chupar esto. Y arreglármelo como puedo. Empezamos con los ojos, ¿no? ¿Quieres puta prebase? No. Yo tengo puta prebase y ya no. Porque quiere que solo le duren siete minutos las sombras. Yo no, yo toda la noche. ¿Más prebase que esto? Mira, pues te lo tienes que ser. Es verdad. Mira, fíjate. Coño, si me tengo que echar los polvos y todo. No. Y va a quedar relajada. Qué bien te maquillas, tía. Yo tengo una chocolate bar de tu piel. Que huele. ¿Ya vas a quitar con los ojos? Claro. Espera. ¿Qué te pasa? Eh, mis under eye powder. ¿Cuál? ¿Te has echado? ¿Tras luces powder? Sí. ¿Con qué brocha? Con la que me has dicho antes. Qué puta mierda. Nena, nosotros nos pasamos todo el día hablando en inglés. En términos de make-up. Digo. Tía, pero para ya. De ser llorando de eye. Que tienes un montón. Que no me veo, me veo poco. Esta chica tiene un problema. A ver, yo voy a empezar ya. Muy bien. Ella es chula y empieza con los mags. 2-4. ¿Tú qué te vas a hacer? Pues no sé, igual un poco junkie. A ver. Qué raro en ti, ¿no? La paleta de la Jeffy, usando el Courney, de Transition Color. Ah, yo también. Y voy a usar ese. Usala. Vale, chula. Es que ella quiere ir natural. Oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo está quedando? ¡Nina! El foliot es pequeño, ¿no? ¡Madre de Dios! Chula. Que me veo un poco rojo. Mucho bien. Tía, no te puto pasa. Bueno, tú siempre te haces unos maquillajes super dark. Pero bueno. Que... Te haces make-ups y... Quieres puto lucirlos. Y cuando sales de noche no se luce. Sí. Sí. Me pone histérica. Es una cosa que yo no puedo con ella. Ay, ay, ay. Mira, mira. ¡Aaah! Me quiere drogar. La puta cerda se está lavando en el pantalón. Sí. O sea, siempre usas la misma brocha para todo, marrona. No. No. Bueno, en esta ocasión sí. Mira que bien. Vamos a hablar de ti, que es tu canal. ¿Cómo empezaste en Snapchat? Hace como dos años y medio. Joder. ¿Tampoco seguidores tienes? ¿Cuántos tienes? Venga, diga. No lo voy a decir. Nunca lo hice ella. ¿En serio? Nunca lo digo. No, no. Pero te puedo decir que me ven más a mí que tus suscriptores en este momento. Ya, ya lo sé. Ah, vale. Lo ves y por eso te he dicho que eres más famosa. Esta la voy a pegar. Está obsesionada con que yo soy más famosa. Ahora no me dices que yo soy más famosa, como me has dicho antes, off-cámeras. Está obsesionada diciendo que yo soy más famosa, pero no. Yo creo que tú eres más famosa. Duro de famosas. Y una pregunta que muchos se harán. ¿Eres un personaje? Hija de puta. Que yo ya lo sé. Sí. Pero... Este personaje pega unas palizas que dan gusto. No, pero que mucha gente a veces me lo preguntan. ¿Eres un personaje? ¿O yo? ¿Qué? A ver si tú o yo eres el personaje. No, que a mí me preguntan por mí. Si soy un personaje y habrá gente... ¿Y eres un personaje? Pregunto. ¿Yo de qué? Ay, qué risa, Sofía. Yo tengo tiempo para esas mierdas. Este ayer en la cena me dio besos y abrazos. ¡Ah! Qué mentira. Solo en sus... Me estaba mostrando sus sentimientos. Mentirosa de mierda. ¿Eres un personaje o no? Que no quedó claro. No. Digo. ¿Me estoy haciendo un cuadro? ¿Cuál fue tu móvil para empezar en YouTube? ¿Móvil? ¿Móvil que te llevó a ello? El iPhone. De nada. Fue la puta perra esta mierda. ¿Quién? Tú. Lo seguí una pringada. Real, eh. Con ella quiero hacer ser famosa a mi costa, de verdad. Nada más lo ha conseguido. No, en serio, eh. Mmm... Fue gracias a Esti. Todo esto. Uy, pues no salía yo esto. Por mi vida. Por supuesto. La verdad es que estoy súper agradecido porque me están llegando un montón de business. Y ahora estamos en plan de fin de amigas, en plan súper guay y todo. Ya ves. En su casa. Viendo ahora mis gustes de la tele. Joder, el primer. ¿Dónde coño está la Lashglue? Pregunta. Ladranzuela. Tenía una brasa en el coño. Aquí. Coño. Vaya. Voy a usar mi máscara de pestañas y estilado de... Yo todo el puto fin de histérica diciendo... Te aburro, no sé qué te aburres. Jajaja. Y te aburres. Ay, qué puta mierda. Tu cara, no. Y confiarías en Dani Patata para ver tu canal. La gafas, sí. Me suena el coño esa. ¿Crees que te apoyaría en tu aventura de YouTube? Vamos, como ninguna. Las gafas son muy chulas, eh. Hay dudas. Sí. Ella no puede con las gafas. No, no, no. Eso te pasa por reírte las gafas. Perdona, no me río de ella, me río con ella. Bueno. Que yo creo que es una estrella. Que la pasa. Primero me la pongo en el centro. Y después pego el inner corner. Y luego el outer. Yo siempre lo que me gusta hacer es aplicar un poquito de pegamento en el interior y exterior de la pestaña. Mua tips. A mí también ahora me están llorando por la puta gracia de ella. Ay, veo una nube. ¿Yo por este ojo? Real que veo una nube. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ella, que empieza sin mí. No, no, no. No he empezado todavía. Esto es preparación. Oye, se lo está moviendo todo, eh. Es que tienes que hacer así, ta, 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 a toquecitos cuando está mojado, puta perra. Ah. Y este truco lo aprendí la marquesa, querida. No te puedes poner el puto punto aquí porque si no parece que tienes la cabeza así de cuervo. Que te lo tienes que poner más arriba, ¿no? Así mismo. Me hago aquí una conexión Samantha, mira mía. Oye, estoy preocupada. Que me he puesto mucho. Highlight. Perdona, es el paso de cebra, pregunto. Toma ya. Y ahora, ella, con la Moontime. Madre de Dios. Madre de Dios. Es de Aliexpress la paleta. Madre de Dios. Se está aplicando maquillaje de Aliexpress. No mientas. Nena. No conozco. Toca el lipstick. Yes. A ver. Me voy a echar unicorn blood. Yo la views. Eh, tenemos que brindar. Yes. Me siento super poderosa. Me siento super poderosa. Ay, 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 ay. Mi rata. Mi minga. Mi toma y dale. Ay, que atraganto. No. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy. Este ha sido nuestro super get ready. ¿Qué tal te has sentido en mi canal? En 3 horas. En mi canal, en mi casa. Ah, que existe. Bueno. Esto sí que tiene chiste. Y bueno. Hasta el siguiente, querías. Un beso. Bye. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!